Desde la red de municipios cooperativos de la Confederación Cooperar le damos la bienvenida, agradecemos la participación de todos, en especial algunos municipios, veo a Adriano Lariaga de Lovería, también veo gente de Chacobasi. Sí, este evento es grabado y es compartido con el conjunto de los municipios y es compartido en nuestras redes porque era una preocupación nuestra ante las dificultades y ante la crisis el tema de la distribución de alimentos. Muchos municipios enfrentan la situación de tener que ayudar a muchas familias a completar la canasta familiar de alguna manera proveyendo alimentos. Y habíamos visto con mucho interés la propuesta de FECOFE, la Federación Cooperativa Federada, asociada a cooperar de una caja de alimentos con la empresa pública de alimentos, esa iniciativa en Rosario con Ciudad Futura. Y nos parecía que era muy importante hacer conocer, visualizar y por eso nació este tema de la distribución de alimentos para el desarrollo sustentable, esta charla que hoy hacemos. A cargo de la charla va a estar Silvio Antinori, vicepresidente de FECOFE, que siempre viene en representación a cooperar, que es productor agropecuario de la Cooperativa Agrícola y Ganadera de Astro. Nos va a acompañar también Mateo Compañucci, que es gerente comercial, responsable comercial de FECOFE, y Damaris Fericciotti, de la empresa pública de alimentos. Ellos nos van a... también veo de la Municipalidad de Lobería de Triarmán, a Mónaco, le agradezco su presencia, y a muchos miembros de la comisión también de la red de municipios cooperativos de cooperar. Bueno, agradeciendo nuevamente a todos, le paso la posta a Silvio, luego a Mateo y Damaris para que nos ilustren de la propuesta. Bueno, gracias José. Para nosotros la verdad que es muy importante y grato poder compartir este Zoom, este momento, y este proyecto, ¿cierto? Porque un poco les voy a contar muy breve qué es FECOFE, para encuadrarlo un poquitito. FECOFE es una federación de cooperativas, estamos asociadas como federación a la Confederación Cooperar. Como dijo José, nuestra federación nació en el 2006, pero comenzó a activarse a partir del 2009-2010, es una federación muy joven para lo que es una institución, nos llegamos a los 20 años prácticamente, y arrancamos como una federación con alrededor de 20 cooperativas, que la mayoría de estas cooperativas eran de Pampa Húmeda. La historia es un poco larga, pero veníamos un poco de lo que era la vieja FACA, y se decidió con muchas cooperativas agrícolas, habían quedado huérfanas, digamos, de ese paraguas institucional, entonces se decidió formar otra federación que es PECOFE. Con el paso de los años, desde el principio, nuestra intención fue fomentar el agregado de valor en origen, en las cooperativas que integraban la federación. Y si bien las cooperativas de Pampa Húmeda, las cooperativas agrícolas tradicionales, la característica que era que primarizaban la producción, porque generalmente eran cooperativas de los productos convencionales, trigo, maíz y soja, nosotros desde un principio intentamos fomentar en todas las cooperativas el agregado de valor en origen, o sea, apuntar al alimento, a lo que nos acerque a la gente. Y así, muchas cooperativas fueron desarrollando, en esto PECOFE tuvo una labor importante, porque nuestra función era esa, promover el agregado de valor mediante la formulación de proyectos, el seguimiento de esos proyectos, conseguir financiamiento para los proyectos propios de las cooperativas, siempre los proyectos son de las cooperativas. Hacer un seguimiento y, en algunos casos, expandirlos. Con el paso de los años, se fueron incorporando otras cooperativas a la federación, y de esas 20 originarias que nosotros teníamos, hoy estamos hablando de alrededor de 60 cooperativas asociadas, entre las cuales hay dos federaciones, la FECOAgro de San Juan, que fue una de las últimas que se incorporó, y la FECOAR, que es la Federación de Cooperativas Apícolas de Entre Ríos, FECAER, perdón, FECAER, con lo cual nosotros tendríamos dentro del paraguas, bajo el paraguas de FECOFE, con esas dos federaciones, alrededor de 100 cooperativas asociadas. Y muchas de las cooperativas que se fueron asociando, ahí está el mapa, estamos en 11 provincias, son productoras de alimentos. Entonces, hoy por hoy, FECOFE tiene como función entender al agro no desvinculado de la población urbana, sino como una unidad. Y entender también al agro como no un solo concepto, sino como que el campo no es todo lo mismo, y hay diferentes características en los productores, diferentes características en las producciones, por lo que siempre bregamos por políticas diferenciadas, en todos los aspectos. Hoy llegar con la caja a la mesa de los argentinos, para nosotros es, sabemos que con esto no vamos a solucionar el problema del hambre en la Argentina, pero creemos que es un ejemplo a seguir, que es un punto a tener en cuenta y que tenemos que profundizar. Así que bueno, nuestra vinculación primero con la empresa pública, con Ciudad Futura, la empresa pública de alimentos, fue fundamental para dar este paso. Si bien nosotros ya veníamos comercializando a través del área comercial que está a cargo de Mateo, los productos de las cooperativas, esto le dio una relevancia fundamental a la federación. Y bueno, que hoy estemos con cooperar en este proyecto, llegando a los municipios cooperativos, creo que cierra bastante el horizonte que se propuso, tener una vinculación con la gente. Más en este contexto, antes lo hablábamos medio político, en donde la individualidad, el desprestigio de las instituciones, está flor de piel, la agresividad con todo lo que es el asociativismo, con todo lo que es público, nosotros creemos que el camino es por otro lado. Nosotros creemos que el camino es con más asociatividad, con más asociativismo, con más cooperativas, con más mutuales, con más organizaciones libres del pueblo, con más cooperación en definitiva. Está lloviendo bastante, no sé si me escuchan bien. ¿Se me escucha? Sí, 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 perfecto. Porque tengo el techo acá de chapo, ahí a lo mejor. Pero, la idea es llegar a la gente. En este contexto político, como decía, en donde hay una negación de las instituciones, negación de la política, nosotros creemos que con más política, que con más productores, y con menos concentración, por supuesto, y con menos extractivismo. Así que, bueno, un poco como introducción, contarles lo que era FECOFE, cuáles son nuestros propósitos, y la importancia que tiene para nosotros este tipo de emprendimiento. Así que, nosotros, desde mi parte, hacer simplemente la parte institucional. Después lo dejamos trabajando a Mateo. Siempre para que alguien gestione, atrás tiene que haber alguien que trabaje. Entonces lo vamos a dejar a Mateito en todo lo que sea la parte más operativa. Pero sepan que la Federación está a disposición de todo lo que sea acercar una solución para la sociedad de los argentinos. Una sociedad es el reflejo de las instituciones que la componen. Sin instituciones no hay organización y no puede haber una sociedad fuerte. Eso, un poquito, era lo que la introducción para esta reunión. Muy bien, muchas gracias Silvio. Mateo, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, me sumo a los saludos de Silvio desde la Federación. Gracias a Cooperar por abrirnos este espacio. la verdad que para nosotros poder compartir la política desde el área comercial que venimos teniendo en la Federación con todas las organizaciones o municipios o la red de municipios cooperativos, la verdad que es algo que veníamos hace un tiempo queriendo hacer. Así que, bueno, contentos por eso. Gracias también ahí Damaris por sumarte y compartir juntos la propuesta y el proyecto que encaramos. Ahí me parece importante mencionar que iniciativas de estas hay múltiples y muchas veces los municipios, las organizaciones o las instituciones lo intentan y lo caminan. Pero me parece también el desafío y lo que hemos logrado desde FECOFE junto con la EPA es trabajar juntos en un proyecto común y ahí radica la potencia de esto porque tanto la EPA como FECOFE lo podríamos haber hecho de forma independiente, de hecho lo hemos hecho en algún otro momento y me parece en un contexto donde amerita la unidad y el trabajo en conjunto y la articulación en un proyecto y en un objetivo común como es una política alimentaria me parece que cuanto más actores se sumen y articulen de buena fe con una concepción de trabajo horizontal y con respeto se ven estos logros. La verdad que nosotros estamos particularmente con el proyecto de la canasta EPA FECOFE muy contentos fue fue como un boom cuando lo lanzamos y que tuvo muchas repercusiones y que rápidamente es un proyecto que inicia en Rosario y Damaris después se esplayará pero que después tuvo repercusiones en un montón de gobiernos en otras provincias en otras instituciones sindicatos o mutuales de diferentes lugares del país llamando y queriendo acceder a la caja y bueno estamos en ese camino de tratando de replicar esta experiencia que nace en Santa Fe en Rosario en otros municipios o en otros en otras provincias con otros actores también que se suman a este proyecto la idea es cuanto más actores y más llegada al territorio abordando una política alimentar y dando respuesta por lo pronto desde nuestra desde nuestro lugar a trabajar con que en la mesa de las y los argentinos lleguen alimentos a un precio justo de buena calidad que atrás tiene un rostro humano que son los de los pequeños y los medianos productores organizados en cooperativas y defendiendo sus territorios y poniendo valor en sus territorios me parece que ese es eso es un objetivo y es un logro que venimos alcanzando con esta caja a mí yo lo que quería también era mencionar nosotros hace un tiempo desde la federación como decía Silvio muchas de las cooperativas son productoras de alimentos ellas ya tienen su esquema comercial pero a veces no llegan a escalas nacionales o incluso a presentarse a licitaciones en municipios en provincias bueno ahí es el rol que tiene la federación y es el que hemos asumido de tener un rol protagónico en la producción y en la comercialización o distribución de alimentos cooperativos ahí yo después José les compartiré para que ustedes lo puedan enviar y comparto mi mail cualquier cosa el catálogo que tenemos con todos los productos de todas las cooperativas que nosotros podemos brindarle a las asociaciones a los gremios a los municipios que estén interesados y alimentos que pueden ir como materia prima para un proyecto que puede ser una pyme que puede ser un proyecto productivo de agregado valor en algún municipio pienso rápidamente en sal y azúcar que son dos productos que se que fabrican y producen cooperativas de Cujuy y de Tucumán como cereales de desayuno hierba o otros insumos o materias primas y después también nosotros llegamos con productos de consumo final para las familias para la mesa o sea que los encontramos en muchas de las góndolas de supermercados almacenes o despensas y me parece importante remarcar en clave también y dando respuesta al título de la charla es que nosotros lo que promovemos de la federación con la espalda de las asociadas de las cooperativas es lograr circuitos cortos de comercialización nosotros queremos achicar la cadena de intermediarios que muchas veces o es uno de los factores y variables donde se aumenta y se encarece tanto el alimento de cuando se produce al consumidor final bueno la federación hace un pasamanos directo por decirlo así entre las cooperativas que producen y los consumidores o las organizaciones aquellas que comercializan aquellas que tienen un almacén y una despensa como puede ser las despensas del multiplicar o las despensas que también brindó infraestructura que sé que en muchos municipios están bueno nosotros de la federación estamos ahí brindando alimentos o bueno puede ser también participar en licitaciones de algún de los municipios para alguna secretaría de producción alguna secretaría de acción social o desarrollo social quería comentar que tuvimos dos experiencias concretas de venta de alimentos a dos municipios en este caso son de la provincia de Buenos Aires del oeste de Guaminí y de Deró con dos formatos distintos pero compraron alimentos y están lo están vendiendo en el en el mercado multiplicar que si no me equivoco fueron de una gestión de desarrollo social del ministerio del gobierno anterior y también en Adero una asociación civil digo como opciones de posibles de comercializar los alimentos y después bueno comento o concreto lo de la caja pero también quería que Damaris pueda compartir como coorganizadora y parte de este proyecto que bueno como decía ahí tuvimos como unas primeras reuniones donde pusimos en común estos objetivos y rápidamente nos pusimos a trabajar y la verdad que en pocos meses logramos construir una caja que hoy tiene 15 productos de alimentos todos cooperativos producidos algunos en Santa Fe pero bueno la mayoría son regionales de otras provincias pero todos son cooperativos producidos o las materias primas para agricultores familiares pequeños y medianos productores una caja que tiene un precio justo un precio donde hoy en Rosario está 17.500 pesos y más o menos son 8 kilos de alimentos que que bueno estamos tratando de replicar esta propuesta como decía en otras provincias con otras características tratando de sumar también productos siempre locales y regionales estamos pronto a lanzar una caja en la provincia de Buenos Aires estamos trabajando en Mendoza estamos trabajando también para ayer nos reunimos con gente con el intendente de Ushuaia o sea bueno la verdad que lo digo en esta charla porque sé que tiene un anclaje federal José sé que hay municipios de diferentes lugares del país y lo menciono para que se sepa que la voluntad de la federación de FECOFE es llegar a todo el país nosotros tenemos una mirada federal estamos como recién contaba Silvio en 10-11 provincias entonces nosotros queremos que los productos no lleguen solamente a Lamba o al Gran Buenos Aires sino que lleguen a la mesa de todos los argentinos de cualquier lugar del país y tenemos un gran país con distancias que son hermosas pero que la verdad que complican en cuanto a la logística entonces bueno también ahí a disposición para ver cómo resolver esos productos lleguen a un precio razonable tratando de laburar sobre la logística lugares de acopio compras colectivas me parece también hay varias experiencias donde municipios se asocian o compran en conjunto y entonces el camión va y distribuye en varios municipios con varias organizaciones entonces el camión va lleno y eso baja los costos de los fletes bueno tiro como algunas puntas como para ir charlando y bueno te doy pie a vos si querés Damaris José después abierto a las preguntas si hay alguna duda alguna pregunta después lo charlamos muy bien adelante Damaris bueno muchas gracias José en primer lugar agradecerles la invitación tanto a FECOFE como a Cooperar y bueno como como me presentaste soy Damaris Pacchiotti soy miembro de esta empresa pública de alimentos y formo parte del equipo de la planta fraccionadora la primera planta fraccionadora de alimentos en la ciudad de Rosario ubicado en el sudoeste de la ciudad de Rosario pero como bien decía Mateo la empresa pública de alimentos es para nosotros la política alimentaria integral tanto de Ciudad Futura como de la Fundación Ciudades Sin Miedos que venimos desarrollando desde muchos años atrás más de 15 años dentro de la empresa pública de alimentos tenemos circuitos cortos de comercialización como lo es la misión antiinflación y también los mercados del futuro en otras ciudades que no que no son la ciudad de Rosario sino Santa Fe Poloster Venado Tuerto y también tenemos una experiencia de agregado de valor en origen que es el tambo la resistencia que también hace más de 10 años lo que hacemos es a la leche que producimos en el tambo agregar valor en nuestra industria láctea y de esa forma producir quesos y dulce de leche que son riquísimos y que son productos que también tenemos la suerte de poder llevar a las mesas de todas las familias en este caso de Rosario y de la provincia de Santa Fe bueno me voy a sacar esto así puedo conversar un poco mejor porque me hace eco ahí me escuchan bien perfecto 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 bueno como les les contaba en julio pusimos en marcha esta primera planta industrial cooperativa si lo que hacemos básicamente es comprar los alimentos a granel del campo como bien decía Mateo a pequeños productores clasificamos acondicionamos esos granos los fraccionamos los envasamos y tenemos estos primeros productos con marca propia que es la marca EPA y que en julio ya pusimos también dentro de este gran proyecto y dentro de este gran producto que es la caja EPA FECOFE y que a partir de esta alianza estratégica como decía Mateo pudimos empezar a caminar este proyecto asociados a la federación de cooperativas federadas como uno de los puntos más importantes para salir a poder ofrecer nuestros propios productos bueno es una planta como les decía una planta industrial cooperativa que está ubicada en el sudoeste de Rosario que tiene unos 1200 metros cuadrados y su capacidad industrial es de unas 400 toneladas y que forma parte de esta gran política alimentaria que es la empresa pública de alimentos nuestros productos son productos que tienen origen en el campo y en cooperativas en pequeños productores lo que hacemos es envasar yerba arroz legumbres lentejas porotos alubia arvejas partidas y garbanzos los productores son pequeños productores regionales muy cercanos a la ciudad de Rosario como por ejemplo las localidades de Acebal Asilda Zavalla y también lo que tenemos es un producto insignia que es la harina de maíz integral que tiene un sabor muy rico porque no le sacamos nada al grano sino lo que molemos el grano por completo y los productores también son muy cercanos a la planta así que de alguna manera cumplimos con este objetivo político central que es acercar los alimentos del campo le agregamos valor y los llevamos de manera directa a la mesa de los rosarinos y santafesinas y como también decía Mateo tratamos de fortalecer estos circuitos cortos de comercialización sin intermediarios después digamos lo que lo que queremos lograr también como unidad productiva es fundamentalmente introducir nuevos nuevos productos como por ejemplo una barritas de cereales nutritiva que seguramente va a estar en una unidad productiva no en esta misma en el sur de Rosario sino asociándonos con otros también en la localidad de Pérez y también otro de los objetivos que tenemos a corto plazo es diversificar estas cajas la caja EPA FECOFE como producto insignia así de la empresa pública de alimentos pero también nuestros productos con marca EPA con marca PRO que hicimos un concurso público para poder tener el diseño y la marca así que bueno ya está registrada también así que esa es la marca con la que salimos con nuestros productos en envases pequeños y también en envases institucionales estamos tratando de fortalecer los canales de venta colectivos y directos y también de alguna manera empezar a si se quiere desarrollar los canales de comercialización que tienen que ver con proveedurías de mutuales y bueno ver la alternativa de llegar a góndola pero bueno me voy a concentrar en esta en este producto que es la caja EPA FECOFE que fue el inicio cómo arrancamos este vínculo de compromiso político pero fundamentalmente de trabajo coordinado entre las dos organizaciones tanto la EPA como FECOFE y el objetivo común que tuvimos fue esto abastecer digamos de alimentos a las familias que sean alimentos cooperativos de calidad y a precio justo lo primero que hicimos fue habilitar el canal de venta del sujeto organizado entonces lanzamos la canasta la caja EPA FECOFE principalmente para los trabajadores de los sindicatos docentes de la ciudad de Rosario AMSAFE SADOP y COAT empezamos de esa manera a abrir ciclos mensuales destinados a sus afiliados a los socios a los empleados y demás de estas distintas organizaciones y eso hizo que a medida que fuimos como gran digamos puntapié julio en todos los ciclos pudimos empezar a sumar distintos sindicatos empresas comunas así que la verdad que este canal de sujeto organizado se viene desarrollando muy bien en términos comerciales y obviamente también en términos políticos de cuál es el objetivo de esta caja y por otro lado también tenemos la importancia de los canales de venta directa en la ciudad de Rosario así que son estos canales de venta directa están dirigidos directamente a la comunidad de la empresa pública de alimentos hacemos ciclos semanales de preventa tenemos distintos puntos de retiro en la ciudad de Rosario y bueno uno de los objetivos centrales a partir de ahora es empezar a diversificar esta caja EPAFE COFE tradicional que como bien decía Mateo lanzamos a un precio de 17.500 pesos con un ahorro del 40% comparado con las segundas marcas de los supermercados locales con cuatro supermercados locales de la ciudad de Rosario y que tiene un origen en lo que nosotros llamamos en su momento caja nutricional básica que habíamos construido en este proyecto o en la idea que surge a partir de la pandemia el proyecto de la planta fraccionadora de alimentos industrial cooperativa es un proyecto que venimos desarrollando desde la pandemia y que bueno redunda digamos en que la puesta en marcha de la planta se logre finalmente este año y bueno con lo que todo con todo lo que les fui les fui comentando tiene 15 productos arroz lentejas yerba poroto garbanzo polenta dulce de leche azúcar harina puré de tomates aceite fideos té talitas buñuelos de espinaca y bueno y después tenemos una versión más pequeña complementaria que vimos cuando los consumidores empezaron a comprar la caja Epafe Cofe que algunos ciclos era suficiente con que diseñemos una cajita más pequeña que tiene menos productos y que su precio es de 8.800 para estos nuevos ciclos que queremos desarrollar nuevas que van a ser la caja desayuno seguramente y la caja verano todos con productos de FECOFE productos cooperativos productos locales y productos de la empresa pública de alimentos bueno la verdad que para nosotros el lanzamiento de la caja Epa FECOFE como decía Mateo y como lo asumimos como organización fue un un gran logro porque si bien venimos insistiendo en los distintos modos de producción venimos insistiendo en la necesidad de generar circuitos cortos de comercialización venimos ya proyectando distintos proyectos de comercialización como la misión antiinflación tenemos también un espacio propio local comercial que es la 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 había surgido de otra alianza con cotar y con el tambo la resistencia para nosotros esta planta de fraccionamiento de alimentos secos representa una una nueva escala sí así que es un desafío que queremos consolidar y que en este contexto también como decía Silvio es importantísimo desarrollarlo con otros para lograr finalmente instalar esta política alimentaria como uno de los ejes centrales de cara a lo que viene abierta preguntas y bueno muchas gracias muy bien muchas gracias bueno agradecer también este no no alcanzo a tener el panorama total de todos los participantes pero veo que María Victoria de de la red universitaria de la economía social y solidaria está participando con quien desde la red nos vamos a encontrar en Pérez el pasado mañana y creo que va a estar en una actividad conjunta agradecer también la participación de Enrique Martínez que nos pidió entrada y está escuchando la charla a Manuel Manzón y del INTA Delta bueno todos amigos compañeros preocupados por las dificultades que estamos teniendo y todos constructores de posibilidades para que nuestros municipios puedan bueno puedan proveer a la población de nuevas opciones de comercialización está abierto a preguntas a cualquier otro dato Mateo que quisiera andar para José sí yo quisiera agregar que para nosotros es un acuerdo estratégico que con la caja estamos como yo decía estamos uniendo la ruralidad con el sector urbano a través de los sindicatos como decía Maris perdón Maris en este caso a través de los sindicatos docentes y en Rosario pero que en realidad ese ese puntapié ese inicio tuvo muy buenas repercusiones y tuvimos ayer por ejemplo tuvimos una grata sorpresa en Pecofé porque nos visitó el intendente de Ushuaia tenía unas unas reuniones en la zona y aprovechó nos llamó antes de venir para tener una reunión con nosotros por el tema de la caja de alimentos que había escuchado de nuestra nuestro proyecto con la empresa pública de alimentos así que ayer tuvimos la reunión con él para empezar ya en Ushuaia ellos también tienen pensado allá conformar una cooperativa recuperar una empresa muy importante que hay en Ushuaia hacer un mercado y en ese mercado entre otras cosas vender la la caja de alimentos que estamos haciendo nosotros con la empresa pública con CIOFIP y desde aparte la expansión que está teniendo porque ya dijo Mateo estamos por Buenos Aires en Entre Ríos también ya tenemos un proyecto en marcha en la ciudad de Paraná y también estamos hablando a través de la cooperativa de la terra que es proveedora de alimentos para la caja ahí en Mendoza también la posibilidad de arrancar allá y bueno yo creo que a través de municipios cooperativos vamos a llegar a muchísimos lugares del país así que yo creo que este proyecto que tiene un piso pequeño pero no tiene techo así que tenemos que aprovechar esta oportunidad para visibilizar nosotros y para llegar a darle una solución aunque sea pequeña momentáneamente a la gente que hoy está hoy tenemos niveles de hambre de desempleo que están por encima de toda la lógica para un país como la Argentina y creo que las instituciones nos tenemos no sé si hacernos cargo pero tenemos que al menos preocuparnos por este tema por lo que está pasando y hacernos cargo es una es nuestra naturaleza en este en este contexto así que creo que eso es lo que estamos haciendo acá todas las instituciones sí, mencionabas que está Reiki Martínez que también está en proyectos como estos y que por ahí creo que juntarnos es la forma de mejorar las cosas así que adelante con todo esto me parece que tenemos mucho por hacer y mucho por solucionar también hay una pregunta en el chat dicen ¿cómo es que se pone el precio justo? ¿los productores lo establecen o cuál es la cuál es el que se toma el precio que se toma como referencia? ¿y cómo se llega al consumidor? ¿de qué manera se difunde la propuesta? Ahí Mateo y Damaris Bueno con respecto a los precios como decía nosotros desde la federación hacemos como una intermediación solidaria entre las cooperativas que ponen el precio que consideran en función del trabajo que requiere esa producción y en el caso de las comercializadoras cooperativas o municipios se entregan generalmente esas listas de precios o sea como decía la idea es que directamente se manejen precios del productor al consumidor o a las organizaciones que distribuyen esos productos a los consumidores hay cooperativas que tienen una política de no vender por ejemplo en supermercados es una es una política de que ellos sus productos quieren que estén en circuitos cortos en ferias en almacenes en despensas en municipios pero no con una lógica de mercado masiva del supermercado hay otras que no hay otras que están en todos los supermercados porque tienen otra escala porque tienen son distintas las políticas que tienen las cooperativas hay cooperativas que por ahí venden solamente en su provincia o en su región y hay otras que tienen escala incluso con posibilidades de exportar o sea para que vean la heterogeneidad de las cooperativas que expresamos desde FECOFE Damari si vos querés comentar bueno lo habías comentado igual lo de cómo se construyó el precio de la canasta bueno complemento a lo que menciona Mateo el precio digamos de los productos que incluimos en la caja nuestra idea es respetar el precio que fijan las cooperativas porque queremos darle valor al trabajo cooperativo y los precios que construimos nosotros también de los propios productos digamos de la EPA es un acuerdo donde el productor es el que determina el precio y de la caja en particular EPA FECOFE para que el precio al consumidor sea un alivio represente un verdadero alivio lo que nosotros buscamos es esos márgenes de rentabilidad si se quiere exacerbados en algunos formatos de comercialización como pueden llegar a ser los supermercados o aquellos donde tenemos un montón de intermediarios en la cadena nosotros lo que hicimos fue tomar los precios de las segundas marcas de los supermercados locales autoservicios locales de cuatro de ellos y proponer nuestra caja a un 40% de ahorro así determinamos los precios el precio es a consumidor final la caja EPAFECOFE tiene el precio de 17.500 a consumidor final voy buscando las otras preguntas y de qué manera llegamos al consumidor como les decía antes por un lado tenemos los canales de sujeto organizado a través de un convenio con sindicatos comunas organizaciones centros de jubilados todos los que venimos desarrollando en la ciudad de Rosario hasta ahora y también de venta directa a través de estos formatos de comercialización propios que dije antes la lactería la misión antiinflación que es una plataforma de consumo colaborativo se abren ciclos mensuales donde el consumidor puede hacer en su grupo digamos una compra para ese ciclo para ese mes de todos los productos que pueden encontrar en un supermercado ese es un proyecto que venimos desarrollando desde hace mucho lactería misión antiinflación mercados del futuro en otras localidades con el mismo formato y también el objetivo es llegar a proveedurías de mutuales y demás que va a ser el nuevo desafío después está claramente el tema de la logística o del transporte o sea para que tengan o sea nosotros también estas cajas de producidas en Rosario se vendieron en Quilmes a un sindicato en Quilmes se vendieron a ACMER en Paraná bueno se le suma el transporte o la logística que implica eso por ahí es un medio obvio pero bueno o sea esos 17.500 son puestos en Rosario por eso también estamos caminando otras propuestas para que la producción de las cajas sea en el lugar donde se va a comercializar por ejemplo no sé en La Plata en Mendoza bueno puede ser en algún otro incluso en el mercado central bueno como que hay diferentes líneas en Córdoba en El Tío la idea también ahí es laburar con alguna cooperativa o con alguna organización que tenga por lo menos la estructura para desarrollar la caja entonces en ese esquema nosotros mandaríamos los productos la caja y se armaría ahí y dándole valor y dándole trabajo incluso a ese municipio a esa organización a esa provincia o sea los formatos pueden variar bueno también se compartió ahí en el chat el enlace de la web de FECOFE para que vean el mapa nuevamente porque querían ver un poco el mapa de la red FECOFE también se dio respuesta a la pregunta que hizo Rodolfo Tolosa que agradecemos la participación de FEDETUR Federación de Operativas de Turismo asociado a Cooperar y que desarrolla muchas iniciativas de turismo inclusivo de Juan Osorio de la Federación de Cooperativas de FECOVIMA de Vivienda asociadas a Cooperar todos amigos y compañeros no sé está abierto a más preguntas yo quisiera ¿puedo decir algo? sí y cómo no María ¿qué tal? buen día ¿cómo están? muchas gracias y felicitaciones por todas estas articulaciones bueno algo me presentó José ya soy María Victoria Deux de la Universidad Nacional de Rosario y coordinadora de la RUES de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria mañana efectivamente no el viernes perdón el viernes en el marco de la séptima semana de Economía Social Solidaria vamos a ir a visitar a la Empresa Pública de Alimentos así que va a ser un gusto yo estoy en Rosario y todavía no los conozco así que bueno va a ser un gusto compartir ahí con ustedes el mediodía por un lado eso contarles que vamos a estar inscribiendo esa actividad y esa visita en una jornada más amplia que organizamos con el municipio de Pérez y el centro de estudios que integro en la Universidad Nacional de Rosario después en todo caso podemos compartirles la actividad porque hay alguien cerca y se quiere sumar la voy a subir al chat y la otra cuestión me interesaba también el mapa que compartió FECOFE porque desde la RUES estamos construyendo también un mapa de redes para promover las articulaciones a nivel territorial de las diferentes redes que promovemos de Economía Social Solidaria ya sean redes universitarias como la nuestra redes de municipios y se sumó también a ese mapeo la red de despensas entonces bueno me parece que podríamos intentar articular para sumar información sobre todo para que podamos unificar en un mapa que visibilice las diferentes redes que estamos promoviendo otra economía a nivel territorial pero al mismo tiempo que sea una herramienta para fortalecer o promover ciertas articulaciones en cada municipio así que les dejo en el chat las dos cosas la invitación para el viernes y el link al mapa por si los compañeros de FECOFE ahí quieren hacer alguna articulación bueno José tiene mi contacto gracias muy bien gracias hay una nueva pregunta por un lado Patricio me dice que hay gente de México que está participando en el Zoom le damos la bienvenida gracias pues justo cuando Daniel me compartió esta esta plática le compartí el interés que teníamos en escucharles porque aquí consideramos que no estamos al punto de articulación como lo tienen ustedes en Argentina esta articulación como incluso a nivel nacional de comercializar desde estos circuitos cortos integrando y vinculando al campo e incluso agregando valor a los alimentos entonces parte de los retos que llegamos a tener justo es la sostenibilidad económica de como estas agrupaciones que tenemos nosotras nos llamamos como redes alimentarias alternativas tenemos diferentes formas desde tiendas solidarias cooperativas de consumo mercado de productores agroecológicos nos conformamos de diferentes formas también tenemos un mapita por ahí lo dejaré en el chat pero bueno las preguntas eran sobre todo en torno a eso ¿cómo lograron equiparse para tener hablan de una planta industrial esto del transporte quien gestiona el transporte recae en la FECOFE en EPA o en quien ¿cómo lograron también equipar incluso el mismo espacio para surtir a los consumidores? ¿cómo se sostiene económicamente si todo viene de la comercialización o hay una parte de subsidio? y sobre todo ¿cuál ha sido el mayor reto para echar a andar esto? un gusto y muchas gracias muchas gracias tiene la palabra Mateo Silvio respondo sí sí respondo por acá bueno en primer lugar todos nuestras unidades productivas son autosustentables que quiere decir que son cooperativas están formalizadas como cooperativas de trabajo y se autosustentan con la venta de sus propios productos y todos nuestros proyectos lo mismo es decir la lactería la emisión antiinflación la industria láctea el campo la EPA lo que sí puedo contar para desarrollarles un poquito más es cómo comenzamos con la con la planta industrial cooperativa es también en gestión una cooperativa de trabajo sí pero en sus orígenes cuando tuvimos la idea de organizar y llevar adelante poner en marcha esta planta industrial lo que partíamos es de un concepto de cooperación con el Estado ahora en Argentina Valeria bueno lo sabrá sería imposible desarrollar un proyecto como estos vinculándonos con el Estado pero en su momento fue de alguna manera lo que recibimos del Ministerio de Desarrollo de Nación presentando un proyecto al cual accedimos pudimos comprar todas las máquinas es decir las clasificadoras las fraccionadoras los molinos y equipar también la línea específica de barritas saludables todo lo demás con respecto a capital de trabajo materia prima logramos también a partir de la conformación de la cooperativa obtener un apoyo digamos un proyecto que presentamos en el INAES entonces allí arrancamos la materia prima las máquinas y en el concepto de empresa pública de alimentos tratamos de desarrollar siempre no público como estatal sino público no estatal es decir una empresa asociada con un montón de actores que desde la gestión social demuestre que es posible intervenir en las cadenas digamos de comercialización y de alimentos y lograr precios justos este es el concepto del cual partimos al día de hoy es una planta gestionada por una cooperativa de trabajo que cumplimos el objetivo al comienzo pero fundamentalmente se vincula con organizaciones como FECOFE y como otras redes digamos de organizaciones que se van generando y en su momento también teníamos la posibilidad de que el municipio local participe y al momento digamos no no está participando entonces es una una planta industrial que se lleva adelante con el vínculo con distintas organizaciones de la sociedad civil creo que respondí todo yo ahí complemento para dar cuenta de la complejidad que tiene el entramado o la trama que hemos construido de esta articulación las cooperativas asociadas a FECOFE tienen una tradición de que son productores que se asocian en términos colectivos forman la cooperativa y ahí está su capital o sea son productores que capitalizados ponen su capital a disposición de la de la cooperativa o incluso la cooperativa a lo largo del tiempo se va capitalizando y va generando sus propios recursos y sus propias inversiones sus plantas su infraestructura sus transportes camiones entonces como decía hay cooperativas que hoy son empresas sociales que exportan entonces imagínense tiene una estructura comercial infraestructura de de producción muy grande y hay otras cooperativas que incluso son cooperativas de trabajo de empresas recuperadas empresas la verdad que las que tenemos fueron importantes empresas en su momento que quebraron y algunos de sus trabajadores se organizaron armaron una cooperativa de trabajo y pusieron en funcionamiento su la planta y hoy están funcionando demostrando que de una forma cooperativa pueden se pudo resolver ese problema que un empresario había quebrado y había cerrado la planta entonces digo la diversidad es mucha obviamente que en Argentina el estado a través del INAES que el INAES es nuestro instituto de asociativismo y cooperativismo mutualismo asesora y también incluso financia distintos proyectos como decía Damaris bueno algunas cooperativas de asociada FECOFE también han accedido a algunos de esos proyectos en función de desarrollar líneas de valor agregado múltiples o sea desde un molino mejorar la tecnología de un molino de yerba para una cooperativa de emisiones como puede ser alguna tecnología para alguna cooperativa láctea productora de queso una pregunta que hacía Valeria Lewis desde Chubut agradecemos su participación Valeria presidenta de la federación de cooperativas eléctricas de Chubut y de la cooperativa de Gaiman preguntaba cómo articulan con municipios de otras provincias y si se pueden sumar productos locales cómo se gestiona esto es lo que estamos desarrollando o sea el contacto con la federación es bienvenido y cualquier lugar del país se puede contactar después soy sincero hay que trabajar en cómo dar respuesta a las a los inconvenientes de la logística y el transporte o sea las cooperativas muchas veces les cuesta mucho mover mercadería si no es paletizada o sea imagínense de una provincia a otra llevar poca mercadería es costoso las cooperativas lo pueden mandar pero se va a trasladar al precio que lo consigue el municipio o el consumidor entonces bueno tratamos de ahí de trabajar la compra colectiva o lugares de acopio donde puede ser el mercado central la EPA o sea la EPA nosotros estamos articulando ahí con la EPA donde es un punto en Rosario donde cooperativas de FECOFE asociadas a FECOFE pueden dejar sus productos y que sea un lugar de tránsito o el tío en Córdoba o bueno o en Mendoza así que bueno bienvenidos ahí yo dejé mi correo si quieren puedo compartir mi teléfono para que se pongan en contacto y desarrollar esa articulación con los municipios si hay que inscribirse en los municipios como proveedores del Estado lo podemos hacer tanto la EPA con su cooperativa o la FECOFE para brindarles los alimentos que nosotros tenemos al alcance lo podemos hacer presentarnos a licitaciones bueno sé que los municipios tienen también su cuestión burocrática administrativa no hay ningún problema lo podemos abordar ¿Agrego algo José? ¿Cómo Silvio? Agrego una cosita Sí te quería decir perdóname Silvio ya estamos en las 11 horas tratamos con una dinámica de la propia red no pasar de una hora nuestras jornadas por el formato de grabación y que pueda ser mucho más ágil para llegar a los municipios así que te doy la posibilidad que vos cierres que digas que hagas un balance de esta charla nosotros de nuestra parte muy conformes y bueno esto es hacer historia abrir caminos alternativos para la comercialización así que Silvio por favor te dejo a vos para que cierres bueno gracias no era agregar que un ejemplo era lo que pasó lo que yo comentaba de ayer de Swire se enteró por las noticias de esto veremos la forma de que esta red tenga mejor difusión a través de los municipios de los municipios cooperativos que es un proyecto muy importante de cooperar y la logística siempre es un problema y ayer mencionábamos que tenemos que tener estratégicas estrategias también de cómo hacer para mandar alimentos y venir con algo del lugar donde vayamos sobre todo son lugares tan tan lejanos como como es Ushuaia puede ser Chubut ahí tenemos que poner en práctica el ingenio de tratar de de amortiguar ese costo que en general en general en Argentina es un problema y como para cerrar este proyecto no es el precio justo de un alimento no siempre es el más económico hoy parece un romanticismo hablar de la soberanía alimentaria porque hay un poder adquisitivo tan bajo que la gente va a la góndola a comprar sin mirar que lo más barato para que su hijo en su casa pueda comer esa es la problemática fundamental que es atroz que tenemos en la Argentina pero este proyecto apunta a la soberanía alimentaria que tiene que ver con el qué con el cómo y con el quién qué comemos cómo lo producimos porque hay un medio ambiente en medio de todo esto y quién lo produce nosotros pensamos que tiene que haber productores en las granjas productores en el campo que tiene que haber una conciencia de esa producción porque el medio ambiente está pasando estamos no sé qué qué mundo le vamos acá hay gente de otros países qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos tenemos que ser conscientes de eso y que llegue a un precio justo a la mesa del consumidor yo creo que eso es la 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 soberanía alimentaria tener en cuenta todas esas cosas y por supuesto que tratamos de que ese precio al que llegue sea el más barato que eso lo vamos a lograr con el volumen pero el volumen no quiere decir que la producción esté en manos de una sola persona porque eso abarata costos nosotros pensamos la producción democratizada en manos de muchos productores y podemos llegar lo decían recién con menos los intermediarios que a veces son los que se quedan con las pingües ganancias podemos llegar de forma más directa al consumidor respetando al productor defendiéndolo y con una conciencia de lo que se produce en definitiva lo que decía recién José que este proyecto tenemos que defenderlo y tenemos que avanzar con él con esa conciencia con la soberanía alimentaria como caballito de batalla muy bien daríamos por terminada esta charla ha sido yo estoy en nombre de la red y de cooperar muy feliz porque realmente es un aporte muy importante para los municipios para las cooperativas que están en los territorios agradecer la participación de todos agradecer en especial a los compañeros que desde México estamos en la misma sintonía y preocupados por construir canales alternativos para la alimentación de nuestros pueblos así que bueno nos encontraremos pronto en otra actividad y continuamos este trabajo de la sostenibilidad de construir comunidad de comprometernos en construir un mundo mejor muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima